Jonathan Perlaza Recordando que te quise como a nadie más Ay, recordando que juré no dejarte de amar Triste historia que no se cumplirá Recordando los momentos que viví contigo Ay, recordando hasta poesía que escribimos juntos Recordando un sentimiento adolescente Vida, no olvides que te amo tanto como siempre Aunque mañana busques rumbos diferentes Pero recuerda que te dije que te quiero Esas palabras que nunca se llevo al viento Así como recordaré dulces momentos Que me lleven poco a poco tu recuerdo Pero como en mar furioso yo me encuentro Y al llegar a la orilla desmayan sentimientos Sentimientos Heriste un sentimiento Y destrozaste una ilusión Doctor Luis Perlaza Burbán Y María Elena Ordóñez Mis padres de lado Es tan difícil comprender que te has ido de mí Ahora tus labios me hacen falta para ser feliz Me extraño tanto Dime qué voy a hacer si te amo Todos comentan que en tu vida solo fui un pasado Que como un niño me engañaste con aquel te amo Me duele tanto Saber que otro estará a tu lado Pero no olvides que te amo tanto como siempre Aunque mañana busques rumbos diferentes Esperaré que el tiempo borre mi presente Y no se lleve ya de mí lo que pretende Arrancaré de entre tus labios mi poesita Pa' que convierta mi tristeza en alegría Pero recuerda que te dije que te quiero Esas palabras que nunca se llevo el viento Así como recordaré dulces momentos Que me lleve poco a poco a tu reencuentro Pero recuerda que te dije que te quiero Esas palabras que nunca se llevo el viento Así como recordaré dulces momentos Que me lleve poco a poco a tu reencuentro Pero como el mar furioso yo me encuentro Que al llegar a la orilla desmaye el sentimiento 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 Para mis amigos Roberto Vicente Daza Y Luis Contreras Amigos por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!